La sacerdotisa se nos da la oportunidad de participar en el fin de los tiempos. Sueños, supersticiones, tus cosas esotéricas. Has conseguido una estabilidad que yo no tengo. Increíble, ¿no? ¿Cómo estás? Qué bueno que los amigos nos juntemos en estos tiempos de cambios. Y que puedas jugar al amor. Yo busco el éxtasis en la sabiduría. ¿Cómo puedes quererme si no respetas mis creencias? Tus creencias son solo fantasías. ¿Un té? ¡Vamos a beber la copa de la paz! Solo podrás encontrarlo en el amor. ¿Todo eso y se me escarto? Eso y mucho más. ¿Por qué no hacemos algo nosotras? Quedan pocas horas y tenemos que poner las estrellas a nuestro favor. Yo te adoro y te celebré. Y hasta que la vela de la vida se acabe. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.